¿Sabes lo que pasa, Mati? Es que es muy añejo ocupar a los actores, además. Sí, es muy añejo, es muy añejo. Mira, yo no tengo nada personal con la Paola Volpato, al contrario, la encuentro excelente actividad. No tengo nada que decir, me encanta que le vaya excelente, pero fíjate que verla diciendo que era mujer... ¡Qué galla más chútica la vi en el video, te juro! Yo, te juro, he conocido gente que te dicen cómo está el pata, hola pata, cómo está... No, pero esta abuela la cagó. O sea, perdón, perdón, yo te juro, estuve... Ah, no, es que Estados Unidos la lleva. ¡La lleva! No, es que la lleva, así. No, y te juro, dejé a mi marido, a mi niño, en no sé qué parte. Y yo me fui, ocho horas, no, te puedes morir, te puedes morir, te puedes morir, veinte maletas, veinte maletas... Y vos sois de izquierda, vos sois de izquierda con qué calzones, mamita, y con qué número de calzado. Yo lo cuento mucho más profundo que eso, mucho más profundo. A mí me desilusiona una mujer adulta. Yo, a ver, conozco a la familia de Paola, conozco a Felipe, conozco a sus hijos, conozco... Puta, con esa cantidad de plata, ¿cómo te vay a Nueva York a encerrar un mall, güey, y dejáis a tu familia en la playa? ¿Cómo no te vay, no sé, a visitar las ruinas de no sé dónde, hip... No sé, pues, pati, uno hace panoramas más entretenidos, sobre todo cuando tenés dos hombres. Pucha, yo tengo... Perdona, es mi... Ya, es tu punto de vista, es tu punto de vista. No, yo no. Perdón, 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 termina, 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 termina. Enferma de hueca. A mí me pasa, todo lo contrario, que le encuentro que le faltan palitos para el puente. Encuentro que hay una mujer vacía, hueca, que no me puede, después de dar ese testimonio que manda la familia a la playa, porque se va a comprar, estuvo ocho horas metido en un mall, esa mina no puede darme ningún tipo de argumento para mi voto, porque encuentro que es una mujer hueca, vacía, sin nada dentro de la cabeza. Eso me pasa. Es mucho más profundo. Le encuentro una mina que no tiene suficiente mundo o profundidad para poder decirme, además que me digan lo que tengo que votar o lo que tengo que votar, no importa un pucho, yo voto lo que yo quiero. Pero eso es lo que me pasa con la Paola hoy, Pato. Que se las da así como de, ay, súper social, cuando la miras... O sea, no sé, Pati, es mi forma de ver, es mi... Yo encuentro que salí de vacaciones con la familia para encerrarte ocho horas en un mall. Puta, bueno, o sea, aló, aló. ¿Terminaste? No, sí. Ya. Yo en eso no voy a entrar a discutir porque yo soy dueña de ir donde se me pare la raja. Si yo quiero estar veinte horas en un mall, nadie tiene que darme directrices donde meterme. No me gustan las ruedas de Egipto, malacueva, me meto un mall. Pero un momentito, señora, cuando usted dice que es de izquierda, no podéis avalar a Estados Unidos, no podéis, pues si Estados Unidos está en contra del terrorismo, en contra del comunismo, de todas esas cosas, cuando tú estás en esa lucha, en esa lucha de decir, no, porque el pueblo, porque el pueblo... Pues, oh, quédate callada, mamita, quédate callada, no digas nada. Ándate de nuevo al mall, porque a Venezuela no voy a poder ir a Venezuela a un mall, porque un par de zapatos te va a gastar 60 millones de pesos. Y tampoco voy a ir a Cuba, si no soy hueón, ¿cómo voy a ir a Cuba? Por eso no te puede ocurrir. Entonces, son esas personas que no son consecuentes con lo que piensan, ¿me entiendes? O sea, no es que el capitalismo de Estados Unidos, qué horror, qué espanto. Una sociedad de consumo que consume a todo el mundo. Y ella está a ocho horas en un mall comprando. Y después en la prueba diciendo, el pueblo, porque... Y ella me va a decir a mí por quién votar. Estáis locas.